Sin ir a mi tierra, ¿a dónde nací? Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios, no se olviden de mí. Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje, trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración. O una deportación, o una deportación. De botitas y sombreros me miran seguido por entregués. Y aunque me miren para abajo, las caras levanto empinando un pote. Como quieras, soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. Mexicano hasta el tope. Mexicano hasta el tope. Mexicano hasta el tope. Y para todos los paisanos en la Unión Americana, saluditos. Mexicano hasta el tope. Lo hice a colores. Encargarme las miles de cruces que vienen de cierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los meses que dan Se me pasa el tiempo ¿Quién verá mi viejo? ¿Quién verá mi viejo? Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes y paso cansado Promete Juanito que va a visitarlo Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De gotitas y sombrero Me miran seguido por el tribunal Jardinero Y poder abrazarlos 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 Un día por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte Estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre, dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo tal vez cuando vuelva debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre y él, solo labrando la tierra Cuentan que hoy han llorando, allá junto a su parcela Dicen que hoy han rezado para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos a que yo pronto volviera Se fueron los años Muy poco escribía y al paso del tiempo yo me fui olvidado Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba arbolizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo, como él me lo dijo, está bajo tierra A mí me desplaza el remolimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre y él Solo labrando la tierra Cuentan que lo habían llorando Cuentan que lo habían llorando ¿Para que yo no lo habían llorando ¿De zeggen? ¡Suscríbete al canal!